Despejado Haremos a mi señal Ya, 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 ya Hay que irnos antes de que Hailey ¿Papá? Llegué a casa Hola, hijita ¿Qué sucede? Todo y nada Un momento Papá usa sus pantalones especiales para comer Y mamá tiene un envase de la bodega del pastel de queso ¿Irán a la bodega del pastel de queso? Ahora supongo que todos tenemos que escuchar algo ¿Sabían que la bodega del pastel de queso gana dos mil millones al año Y sus empleados ganan el salario mínimo? No es justo Hailey, déjame explicártelo como la gran Vanessa Williams en el villancico de una diva No es tecería Debe haber un error Estoy delirando ¿O quieres pastel de queso? La bodega del pastel de queso es la principal causa de diabetes en el estado de Virginia Hailey, siempre te quejas Esto no es justo Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a reaccionar un nuevo episodio de Americana, temporada número 13 Episodio número 3 No olviden suscribirse Err, su hermoso, suculito, deliciosa, vigorosa y sexy Le ponte a traer más episodios También no olviden seguirme en mi nuevo canal que me creé para reaccionar Showpark Seguramente está en el comentario fijado Sin más preámbulos, por favor, démosle que esto va a estar súper interesante esto no es justo eso no es justo los niños no deben trabajar yo no debería imprimir mis correos ser obstinada no me vuelve deprimente díselo jeff bueno puedo creerlo siempre lo oigo de ellos pero no eres tú es solo que tienes cara de enojo y eso nos desconcierta si hicieras de esto yo tenía que ahuyentar a los secuestradores es en serio es tan difícil de creer es decir soy tan horrible es imposible estar cerca de mí bueno eso responde no eso responde tu pregunta huimos de ella pues a hailey no le gusta eso papá acelera iremos por pastel de queso qué le pasó roger hola madre comiste es mucho creo por qué sacaste tu facebook de papel mira esto estoy sonriendo en cada foto no la verga qué pasó ahí es raro pero no recuerdo nada de esto han de ser las drogas hailey feliz qué pasó conmigo es decir mi familia me evade qué tal si te ahuyento mi amor eso no pasará no tengo a dónde ir y qué días aquellos no mira cómo haces eso vengo del espacio jeff hago cosas interesantes aquí hay un pequeño truco que aprendí en vega 5 recuerdas a hailey feliz qué claro siempre sonriendo eres un conejito eras una linda tierna y deliciosa bebita eras tushy-wushy-wushy yo lo que sé es que roger no estuvo cuando hailey era bebé o sea y ahora merece indiferente y desearía poder recordar lo que se sentía ser tan feliz si puedes haz una cita para ver al doctor pingüino para hipnoterapia roger no quiero que me confundas más hay lee feliz en el zoológico infantil hoy quiero amarla para siempre el doctor está disponible ahora tal vez podamos acomodarte no aceptamos seguros no sabemos cómo sabemos que roger verdad o sea 100% secundaria perry bailey estábamos en la bodega del pastel de queso y se acercó charlotte estábamos en su sección lindo y yo dije charlotte quiero que te lleves el tenedor y el cuchillo y me traiga cerdo que pueda comer con la cuchara ella se rió y tal vez olvidó a su hijo ciego por un momento pero cuando llegó el puerco era increíble qué sucedió este estaba duro tieso hasta correoso tuve que pedirle mi cuchillo y mi tenedor charlotte hizo el recorrido de la vergüenza la estación de utensilios y yo me fui a casa con el estómago lleno de cerdo duro oigan los pude escuchar a ustedes les interesaría algo de cerdo suave hay cielos quieren el cerdo perfecto tienen que comprar una olla de cocción lenta no pensé que vendía droga pero que sé y quién coño vende ollas de esta forma es que es muy raro no te creen ni siquiera eres un pervertido una olla de cocción lenta hace tanta diferencia después de cocinarlo lentamente no volverás a ver al cerdo igual wow mensaje recibido amigo antes de darles esto deben recordar una cosa con cocción más lenta mejor el sabor con cocción más lenta mejor el sabor aunque ese tipo de miedo pero no sabía que esos tipos vendían olla what the fuck con cocción más lenta mejor el sabor está obsesionado con el cerdo en fin soy batman y así es como funciona hago hipnoterapia para ayudar a las personas a superarse a dejar de fumar o empezar a fumar luego ambos lo más fácil uno es más fácil en fin usaremos hipnoterapia para llevarte a cuando tenía seis años y sabremos que te hacía tan feliz tiene seis años de nuevo seis años de edad al balance y si quieres el reloj duermes profundamente hay le sigue ahí con el doctor pingüino cuánto llevan no lo sé señor smith hay le lleva la cuenta del tiempo que estoy sentado no me jodas no me digas que la hizo regresar a la edad de seis años podemos comprar helados y por favor sí claro si puedes decirme qué edad tienes tonto papi tengo seis Roger qué cosa a mi espalda es la L5 debo llegar al escondite del bigodín caballito roger se volvió una malcriada caballito mi niña se supone que sería una noche divertida jajaja 1 2 3 Roger no podemos tener a una mujer adulta que actúa como niña esto no es el disney channel 8 9 10 ataca de sofá Roger hipnotiza a Hailey de nuevo ok ok sólo me termino este fumar es tan glamoroso Ya no tiene 6 años Ya no tiene 6 años Roña, tú sigues Ahí está Pececito Pececito Oh no, Hayley feliz Mi enemiga mortal, el monstruo ha vuelto Pececito huracán Hayley de niña tenía mucha energía A la mamá, pobrecito Klaus Esto es mi culpa Por no poner costales de arena Mami, tengo hambre Quiero una salchicha ¿Tú quieres una salchicha? Y helado con chispas de menta Bueno, desde luego, hija Lo prepararé ahora Eres la mejor mami del mundo Oye Es mi oportunidad de criarla bien Conseguirle trabajo actuando Ganar dinero Papi ha vuelto Mira papi, te hice un brazalete de amistad Significa que somos los mejores amigos para siempre Pero no puedes quitártelo porque yo lo sabría Así promete no quitártelo Lo prometo Deseaba deshacerme de la anterior Él prometió que no se lo quitaría Se supone que debe usarse hasta que se caiga Está en las reglas ¿Y cómo lo supo? Me pregunto ¿Es una conexión así rara? Así que, mi amor Tengo curiosidad No estoy seguro de lo que siento respecto a nosotros ahora Yo te quiero Eres lo mejor para mí Ah, qué grato es oír eso Yo también te amo, Hailey Es increíble que seas una princesa O sea, qué raro esta situación, eh O sea, imagínate que tu novia Regrese a la edad de seis años O sea, ella no, sino su mente O sea, what the fuck Yo no sabría qué hacer En el momento de jefe Sana, hay un ogro apestoso y peludo en la habitación Tú y tu pipí dan asco Ouch Eso durmió, eh Eso es El guiso por fin está listo Ocho horas sin comida Es como si fuera pobre Esperen ¿Recuerdan lo que dijo el vendedor cuatro veces en el callejón? Con cocción más lenta, mejora el sabor Hay que duplicar el tiempo ¿O por qué detenerse? Hay que duplicarlo doble Este cerdo no saldrá hasta que esté absolutamente perfecto Bueno, siempre he dicho Que no saldré hasta estar absolutamente perfecto Así no funcionan las cosas, eh Oigan Necesitamos hablar sobre Hailey ¿Y no es genial? Mire, en ella me hizo un brazalete de la amistad ¿Ay, no te hizo uno? No, oigan Esto es malo Mi esposa tiene seis años Los niños son más sexuales de lo que creemos Fue mi trabajo en esa área Lo que me dio prestigio en la universidad de Ozark ¡Sí, zarigüeyas! No seas egoísta, Jeff Por fin es feliz de nuevo Come de todo Y me deja vestirla como yo quiera Mami, mira Soy tan bonita como tú ¡Casi! Oigan, no es igual que Oh, pobre Jeff Así es que es una situación súper complicada para él, eh Doctor Pingüino Tiene que haber algo que puedas hacer Muy bien Comencemos por deshipnotizarla Es un procedimiento muy delicado Necesito silencio total ¡Despierta ya! ¡Despierta ya! Manitas Roger Tu mamá vivía en frente Ocho, nueve de la calle en nieve Ellas peleaban cada noche Y esto dijeron esa noche Los niños van a Júpiter y se hacen más estúpidos Las niñas van a Marte para hacer superestrellas ¡Rombo, tambos, ¿sabes? ¡Quieto! ¡Ay, la niñez! ¡Qué época tan dulce y sexual! ¡Oye, no la curaste! Lo siento, Jeff Pero Hailey parece estar en lo que se conoce como regresión de edad Y se quedará de seis años ¿Para siempre? No para siempre, pero sí hasta que muera Eso es si no encuentra su detonante Espera, ¿a qué te refieres? Hailey feliz no creció, Hailey feliz Algo en su pasado la convirtió en la Hailey irritable, regañona y deprimente que conocemos y que tú amas Encontrar ese detonante la haría volver ¡Basta de tonterías! Creo que es hora de un viaje familiar a... La bodega del pastel de queso ¡Sí, sí, sí, alitas búfalo! Ya voy, puedo fumar ahí porque es asqueroso Oh, pobre mía Necesito encontrar ese detonante Yo ayudaré ¿Klaus? Me he estado escondiendo de esa niña toda la semana ¡Oh, mira! La fiesta de su séptimo cumpleaños Ok, algo pasa ahí No mira lo triste que está Como un zapatito de bebé Flotando en el río Algo en esa fiesta la hizo dejar de sonreír Eso fue El momento en que se convirtió en la deprimente Hailey ¿Qué está mirando? Ahí Ese niño detrás de Hailey tomaba una foto al mismo tiempo Si él aún la tiene, veremos qué vio Hailey Oye, oye, un paso a la vez Primero debemos revisar este anuario para poder encontrar... ¡Oh, aquí está él, Joe Chandler! También tiene una cámara en su foto escolar Fotógrafo aficionado, supongo Excelente investigación, Klaus Oye, hacemos un buen equipo Parece que este caso fue hecho para... Pez y el hombre Jeff ¿Qué es? ¡Hombre Jeff! ¡Demonios! Roger nos demanda por violación a sus derechos de autor Él dice que es como ruedas y el hombre piernas ¿Qué? ¿En qué forma? ¿Qué están haciendo? Ya pasó una semana, Steve La carne se separa... ¡Una semana! ¿Qué me estás contando? Para mí que ni siquiera hay pollo, eh O sea, está más seco esa mamada Una semana hirriéndolo Es imposible que haya algo ahí, eh La del hueso ¿El hueso? Todo ese sabor atrapado en el hueso ¿Y si cocinamos el hueso hasta que quede una jalea? ¿Y luego la jalea hasta que quede un caldo? ¿Y luego el caldo a una reducción? ¡Estás jugando a Dios con el cerdo! ¡Déjanos comer! Sabía que no resistirían la presión del cocimiento lento ¡Por suerte estoy listo! Parece que trajeron manos a una... Pelea con ballesta ¡Pero quiero comida ahora! Barry, entretente con una... ¡No te atrevas a decirme que coma otro producto de la naturaleza! ¡No puedo! ¡Mi popó! ¡Parece yeso! ¿Me preguntan si tengo una foto que tomé en una fiesta de cumpleaños a la que fui a los siete años? Sabemos que es difícil, señor Chandler, pero la vida de mi esposa depende de eso Ah, sí, la recuerdo No prometo nada, pero daré un vistazo ¿Cómo voy a encontrar una foto? ¡Entre miles y miles que le he tomado! Este... Este tipo está enfermo, eh Creo que este es el detonante de Hailey ¡Qué bueno que las digitalicé! ¡Joe Chandler, genio perfectamente cuerdo! ¡Ahí está! ¡Pup! Y una para mí Este es aterradora ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tuvimos suerte! ¡Encontré la foto! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Gracias, Joe! Ahora, sería mucha molestia si te pidiera que pusieras una cámara en tu uretra ¿Qué? ¡Klaus, mira! ¡Mira hacia dónde apunta! ¡Ah! ¿Un hombre apaleando a una foca bebé? ¡Ah! Ok Como ella es protectora de los animales Ok, es que comprendí un... ¡Eso no es justo! ¡Eso es, Klaus! ¡Es el momento en que ella se dio cuenta de que la vida no era justa! ¡Es su detonante! ¡Entonces hay que recrearlo! ¡Es solarra a despertar de su terraso profundo! ¡Vámonos! ¡Ese Joe Chandler es un buen tipo! La próxima vez La próxima vez de trevadas Acuario de Langley Falls No la convirtió en la Hayley enojada Si podemos mostrarle que el mundo es injusto con los animales sin matar a alguno Tal vez ella despierte Pero conservará por dentro un poquito de la Hayley feliz ¡Oh! ¡Qué asco! Creí que estábamos en la misma página todo el camino ¿Por qué estamos en el zoológico de peces? ¡Oh! ¡Solo por diversión! ¡Oye! ¡Mira las lindas focas! ¡Un momento! Ese es un lugar muy pequeño para que viva una foca No es justo ¿Cierto, Klaus? ¡Oh, sí! ¡Mira a esas pobres y tiernas criaturas! ¡Los corderros del mar! ¡Encerrados toda su vida en un pequeño... ¿Cómo coño te vas a meter, Klaus, a un lugar de focas Y que las focas se comen pescadas? Hay una detrás de mí, ¿no es así? Muy hambrienta Muy hambrienta ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Resista! Ahí lo tienes, foca ¡No me atrapes! ¿Las focas salen a tierra? Creí que tenían que quedarse en el agua como peces ¡No, no! ¡Evoluciona, Klaus! ¡Evoluciona como el viento! ¡No! 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 ¡No va a ser! ¡No! ¡Te acertes a Klaus! ¡Tú! ¡La mataste! ¡Quiero un llavero de sirenio! ¡No me jodas! ¡Es en serio! ¡Qué bueno! No me vio matar a la foca Pero nosotros sí ¡Lo hicimos, amigos! ¡Cocinamos el cerdo perfecto! ¡Ojalá pudiera probarlo! ¡Pero están muertos! ¡Ay, Dios! ¡El significado del sueño es muy claro! ¡Tengo que compartir este cerdo con mis amigos de inmediato! ¡Ay, vamos! ¡Cada mañana! ¡No me oíste! ¡No hay tiempo! ¡Necesito hacer lo correcto por mis amigos! ¡Deberías estar en esa olla de cocimiento lento! Juzgado de Langley Sé que es difícil ver Por eso solo lo mostré diez veces ¡Jeff Fisher allanó el acuario! ¡Y mató brutalmente a una foca! ¡Pero no cualquier foca! ¡Era Harpy! ¡La foca más linda! ¡No! ¡No los oigo! La fiscalía cierra ¡Pero no antes de una ronda rápida de saludos con este increíble jurado! ¿Qué está pasando, papi? Ese hombre es juzgado porque le hizo algo malo a una foca Me gustan las focas No me gusta ese hombre A nadie le gusta ¿Y el acusado nos hará perder tiempo antes de que el jurado lo declare culpable? Queremos llamar al Dr. Pingüino al estrado ¿Ah? ¿Quién es el Dr. Pingüino? Ese soy yo ¿Puedo explicar por qué Jeff hizo lo que hizo? O Si me permite Hipnotizar al jurado, señoría ¡Oh, qué divertido! Lo permito Jeff Fisher no es culpable No es culpable Al balancearse el reloj Encontrarán a Jeff cada vez menos culpable Encontramos al acusado no culpable Está bien Jeff Fisher queda en libertad ¿Qué fue eso? Si la vida hubiese sido así A la madre, la delincuencia Todo lo que pasaría ¿Papi, qué ocurre? El hombre que mató a la foca quedará libre ¿Qué? Pero eso no es justo El detonante Eso no es justo Eso no es justo Eso no es justo Eso no es justo Oh Wow ¿Dónde rayos estoy? Ah, Hayley ha vuelto Hayley, te extrañaba mucho ¿Me extrañabas? ¿Pero dónde he estado? La pregunta es ¿En qué época estabas? En serio No puedo recordar lo que pasó Y me estoy asustando ¿Alguien quiere explicarme qué está pasando? Más bien, ¿quién está pasando? ¿O no, chicas? No, chicas Chicos Lo siento Si me dejé llevar por el cocimiento lento Pero mi búsqueda de la perfección No fue en vano Porque Al igual que el cerdo Nuestra amistad ha sido hervida Hasta la perfección ¡Cenemos! Sabe horrible Estoy 100% seguro Divino ¿Qué deja? Cierto sabor ¿ Petálico, tal vez? ¡Beludo! Casi se mueve Tal vez con un toque de gusanos ¿Quién te dio la estúpida idea de comer un cerdo de 12 días? Era obvio, wey Era obvio, 12 días Yo pensé que esa mamá la había desaparecido, wey Pero ¿cómo comes 12 días? Ah, qué asco Él lo hizo No me fumé nada, verdad Él es cerdos Él es cerdos Tengo que atar a este Nos descubrió Esto no es una ambulancia Es una maldita cama ambulancia Es cerdos Cerdos por todas partes Todos son cerdos Creo que Steve comió más que nosotros Se nota clarísimo Gracias por cuidarme, Jeff Me alegra volver a ser yo misma Aún si la Hailey feliz se fue para siempre Está bien, mi amor Te amo a pesar de todo Oye, ¿quieres comer algo antes de la manifestación? Sí Por alguna razón quiero un cono con chispas de menta Oye, estás sonriendo, mi amor Esa es para el álbum Odio esta parte Yo me pregunto ¿Pero quién es ese tipo? Espero nunca más volverlo a ver Qué aterradón Y ese tipo tenía todas las fotos de Hailey Desde que Desde niña Ese sí es un verdadero acosador Qué miedo Bueno, bueno, chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy No olviden suscribirse Y dejar su hermoso suculento Delicioso, vigoroso Y sexy like Para estar traiendo más episodios También no olviden seguirme En mi nuevo canal De Super Yo me despido por ahora Y seguramente nos veamos mañana Así que adiósito Me despido